Baby Shark Brooklyn Bebé Familia Tiburón, bebé A robotizarse A, 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 activado Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Robot, bailarín, turu, turu Bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Robot poderosa, turu, mamá Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot cocinero, turu Papá, turu, un delicioso Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuela, turu Robot, rapita, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu Tiburón, abuelo, turu Robot transformador Abuelo, abuelo A, 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 activado Bebé, mamá, papá, abuela Abuelo Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Baila como un robot Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Preinicial Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Familia Tiburón Robot Familia Tiburón Robot Baby Shark Baby Shark Listen up Vamos Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark ¡Gracias! 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 Chico ¡Gracias! 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 Tiburones urmales No, no Bailarines Sí, sí Miedosos No, no, no Disco tiburones ¡Eso somos! A escapar A escapar A escapar A escapar Salvo Se acabó Otra vez, otra vez Se acabó Se acabó Se acabó ¡Oh, sí! Sí ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Familia Tiburón! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Tiburón, abuelo, abuelo! ¡Abuela! ¡Rápido! ¡Tiburón, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Hora del show! ¡A continuación, el show de la familia Tiburón! ¡Hola a todos! ¿Cuándo están tristes? ¡Encienda la tele! ¡Tiburón Bebé está aquí! ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos... ¡La familia Tiburón! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Se acabó! ¡Hasta la próxima! ¡A bailar! 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 ¡Tiburón, mamá! 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 ¡TABUn! ¡TABÚ! ¡Écía! ¡Écía! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Papá! ¡Apuela! ¡Apuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir La siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la, 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 la A pasar, tururú, turú El verano, tururú, turú Bien fresquitos, tururú, turú ¡Amo el verano! El invierno es mi estación favorita del año Es tan linda y acogedora Es invierno, tururú, turú Chocolate, tururú, turú Caliente, tururú, turú ¡Feliz invierno! ¡Feliz invierno! ¡Tururú, turú, chimenea, tururú, turú Caliente, tururú, turú ¡Feliz invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé! Tururú, turú Angelitos, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón bebé! ¡Ajue-hue-hue-hue! ¡Tiburón mamá! ¡Tururú, turú, pelea, tururú, turú De nieve, tururú, turú ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón papá, tururú, turú Vamos en tururú, turú Trineo, tururú, turú ¡Tiburón, papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón, abuela! ¡Tururú, turú! ¡Muñequito! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón, abuela! ¡Listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Vamos a! ¡Tururú, turú! ¡Esquiar! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón, abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé Con tiburón bebé Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando Con tiburón bebé Con tiburón bebé Nos divertimos en la nieve ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh, no! ¡Una bola de nieve gigante! ¡Corran! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Tururú, turú, turú! ¡A correr! ¡Tururú, turú! ¡Vuela de nieve! ¡Tururú, turú! ¡A correr! ¡Aaah! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú! ¡Salvos ya! ¡Tururú, turú! ¡Salvos ya! ¡Vamos ya! Es invierno, es invierno, está nevando, mágico invierno. ¡Ultra vez! Es invierno, es invierno, nos encanta, feliz invierno. ¡Mi papi es un superhéroe! Supermodelo tururú, supermodelo tururú, supermodelo tururú, ¡tiburón papá! ¡Buen limpiador tururú, buen limpiador tururú, buen limpiador tururú, ¡papá pulpo! Granadador tururú, granadador tururú, ¡granadador tururú, ¡papá raya! Masterchef, tururú tururú, Masterchef, tururú tururú, Masterchef, tururú tururú, ¡papá pés bella! Salvan el día tururú turú, salvan el día tururú turú, salvan el día tururú turú, ¡gracias papi! ¡Celebremos tururú turú, celebremos tururú turú, celebremos tururú turú, ¡te amo tururú turú! ¡Te amo, tú, tú, tú! ¡Te amo, tú, tú, tú! ¡Feliz Día del Padre!